Saludos, quien les habla es Francisco García, originario de Palenque, San Cristóbal. Hemos estado ejerciendo esta actividad por los últimos 28 años. Comenzamos, como se comienza todo emprendedor, con un sueño. Hoy estamos ya afinando los pasos a fin de dar un movimiento hacia un local un poquito más amplio, con un poquito más de facilidades. Como pueden ver, es un poco trabajoso, ha sido ardua toda esta labor, pero nada, le estamos poniendo ganas. Llegamos a Estados Unidos en 1990, septiembre del 90. ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuando llegué a Estados Unidos me dediqué al área de la finanza, lo que para ese entonces era la remesa. Trabajaba para una institución que de alguna forma estaba afiliada a una institución bancaria, donde yo trabajaba en Santo Domingo. Creo que esa institución todavía existe, se llamaba Remesa Quisqueyana. Duré ahí alrededor de siete u ocho meses. Y de ahí emprendimos esta idea que todavía la estamos tratando de desarrollar. Tuvimos la oportunidad como empleado de la remesadora de conocer la ciudad y hacer un levantamiento visual de cuál era la mayoría de negocios que había en el área, que lógicamente como aún existen, que son bodegas, y esas bodegas eran básicamente propiedades dominicanas. Entonces, sobre ese levantamiento entendimos que era un nicho de negocio sobre el que nosotros podíamos penetrar. Y nada, así lo hicimos. Como les refería en hace unos minutos, realmente fue algo sumamente sacrificado. No hay nada que se pueda decir que llevaba algún tipo de placer. Comenzamos en una pequeña banca, con un sueño y poco dinero. Yo, para ese entonces, tuve la dicha, la suerte en la vida, de encontrarme con Domingo Talúa, mi socio para ese entonces, que de alguna forma era la motivación cotidiana, porque... ¿Qué vendían ustedes? Básicamente, lo mismo que aún vendemos muchos de los artículos. Para ese entonces, vendíamos el producto fuerte de nosotros, era un energizante que se llama Sport Shake, que es una batida. Conseguimos ese producto y entendíamos que podíamos desarrollarlo. Eso nos dio, nos introdujo en el área, en el cemento de los supermercados, porque comenzamos a desarrollarlo en volumen. Igual, después descubrimos un jugo de manzana, que nosotros nos convertimos en distribuidores, y yo pienso que ese fue, de alguna forma, el producto que nos dio el empujón que necesitábamos un poquito para capitalizarnos y comenzar a buscar ya local fijo, porque, lógicamente, inicialmente, andábamos simple y llanamente como vendedores ambulantes. Más adelante, en el 93, ya abrimos un negocio formal, donde nos convertimos en subjovel, o sea, distribuidor de cigarrillos. Ese negocio lo tuvimos prácticamente hasta el 98. Después del 98, el mercado del cigarrillo se comenzó a complicar, porque entró toda la regulación que ahora está sufriendo el dicho mercado, y entendimos que era un momento para nosotros alejarnos de él. Y ahí, entonces, comenzamos ya en el área, básicamente, de todo lo que es grocery y mercancía dominicana. Más adelante, ya alrededor del 2000, 2003, por ahí, conozco a quien hoy es mi socio y amigo, el señor José Núñez. ¿Cuántos productos ustedes vendían cuando iniciaron y cuántos tienen hoy en día? Cuando iniciamos, el negocio era bien limitado en términos de productos. Era básicamente la bolsa para las bodegas, bolsa plástica, bolsa de papel, algo de cigarrillo, jugo de manzana, los típicos papeles, bounty, scouticio. Estamos hablando de un máximo de tal vez 100 o 200 artículos. Ahora mismo, nosotros estamos manejando un inventario de sobre 10,000 artículos, con un incremento constante. Como pueden ver, si giran un poquito hacia la izquierda, estamos construyendo ahora una nevera que es para el área de frisado, que ese era un renglón que anteriormente no trabajábamos, y que va a ser parte de este proyecto. Bueno, básicamente ahora el plan es expandir la capacidad de almacenaje y con ello la capacidad de emancipar la compañía a nivel de todo Estados Unidos a través de nuestra página web, que es frajosfood.com, que es la que yo pienso que es el futuro de la compañía, donde tenemos una actividad promedio de 25 a 30 órdenes diarias a través de ese website. Es un website que hasta ahora está limitado a comerciantes, pero potencialmente, posiblemente a final del año próximo, ya lo abriremos al público, y ya la gente tendrá, el público general tendrá acceso al website para hacer compra al por mayor y con entrega gratis, que ese es el objetivo que tiene la empresa con esta mudanza que estamos haciendo. A los televidentes que están mirando, que tienen ese sueño de convertirse en una empresa mayorista que vende 40 o 50 millones de dólares al año, ¿por dónde iniciar? ¿O qué tienen que decirle a aquellos que tienen ese sueño de convertirse en una empresa millonaria? ¿Por dónde iniciar? Que sí se puede, lo más importante, que hagan el intento. Se comienza siempre con el sueño, con la idea, con la intención y perseverar. Hay que tener perseverancia. El cemento está ahí. Este cemento tiene tanta capacidad que yo creo que todavía se puede compartir con cada neoyorquino que sueñe y todavía hay capacidad del cemento para recibir más y más personas que lleguen a intentarlo. Yo creo que lo más importante es la perseverancia, lógicamente acompañada con el sueño, tener la intención de querer emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!